Primeramente, saludos cordiales a todos los que siguen el trabajo de este Pablo Borracho, Seba Pentandra, o varios nombres que tiene en distintos lugares, en el país que lo tenga. Este es uno de los últimos trabajos, porque como pueden ver, ya logramos conseguir un poco de grosor, no todo el grosor que queríamos, pero sí, hemos logrado conseguir una planta que tenga un... por lo menos el cuerpo, con una ramificación baja, intermedia, y un futuro arbusto que va a ser la copa. Como pueden ver, la planta está con otras plantitas que se le han caído, semillas, cactus que se me cayeron, hojas de suculentes que al final terminaron creciendo ahí, y todo esto lo vamos a retirar. El trabajo de hoy va a ser de limpiar otra vez las raíces, vamos a poner un poco de abono, ya que esta tierra obviamente se desgasta, porque el Pablo Borracho absorbe todos los nutrientes que pillan la tierra. Como esto es una maceta, los absorbe, pero cuando está en tierra, termina creciendo grande, como el que vemos ahí en el fondo. Ese ya está grande, futuro arbolote. Y bueno, manos a la obra, lo que vamos a hacer primero es retirar todas estas plantitas, y mostrarles las raíces, que es lo que todo el mundo quiere ver. Les diría trabajar las raíces para hacer un evari, pero como pueden ver, en el Pablo Borracho no es tan exigente eso. Es más que todo en plantas que les cuesta criar raíces, y se tienen que usar pobo enraizante, y en esta planta obviamente no se hace. Así que vamos a ir empezando. Y vamos a acomodar un poquito esto, para que se pueda ver la retirada. Unos pequeños cactus, que son como una mini plaga, porque de este mismo cactus salen otros pequeños. Los vamos a apartar, son varios. Tratar de no pincharlo. Y estas plantas también tenemos que sacarlas. Vamos a hacer un corte para apresurar esto, y no hacer un video de 20 minutos. Y como pueden ver, así se ve más limpio, y podemos ver hasta donde llega la raíz, o hasta donde quedó el tallo. Y como yo había explicado en otra ocasión, a veces la raíz se vuelve tallo, y aquí pueden ver una cicatriz antigua. Para no cometer el error, cuando volvamos a trasplantar, trataremos de que llegue la tierra hasta esta altura, y no se vean estas cicatrices. Obviamente, el árbol va a tener muchas cicatrices. Como estas ramas que están un poco desequilibradas, pero es porque se rompieron sus tensores. Y ahora sacaremos la raíz. Vamos a mostrar la raíz. Vamos a darle unos cuantos golpecitos. Vamos a mintir eso, para que se pueda ver la raíz. Y la vamos a limpiar. Y aquí, después de limpiar y golpear un poco, estamos ya casi en lo último. Queremos mostrar las raíces, para que todos puedan ver en cómo se han formado, en una maceta. Y así puedan ver si es mejor, o sea, si es más factible, cultivar en maceta, o en tierra, o en baldes, o en otros recipientes que otros prefieren, o directamente en la tierra, ¿no? Y aquí vamos a mostrar, porque estamos en lo último. y aquí vamos a mostrar, ¡Gracias! ¡Gracias, Mario! ¡Gracias! 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 Podemos ver sus humildes raíces que están sobresaliendo aún y vamos a proceder a limpiar ya que estaba pesadito ahí vemos los ladrillos picados que pusimos para ver si ayudaba un poco en el cultivo vemos que no afectó beneficios si hemos tenido porque yo no veo que el árbol se haya afectado por tener ladrillos molidos y vemos que las raíces están bonitas aunque había raíces de otras plantas ¿no? así que no hay que confundir un poco y pues esto vamos a darle con agua procuren siempre hacer su trasplante cuando la tierra esté seca es mucho mejor porque así se suelta nomás la tierra cuando queremos hacer la limpieza de raíces en cambio si está mojada obviamente vamos a tener todo barro y no, pues un poco más incómodo para hacer y como pueden ver con la tierra seca es más suelto, es más fácil así vemos, se va limpiando vemos raíces me costó bastante porque cuesta agarrar el tronco como está muy estético por las espinitas cuesta cuesta agarrarlo no podemos agarrarlo como otras veces estamos acabando me costó me costó la verdad porque estaba pesado y es por el tipo de tierra que tiene ya con el abono vamos a alivianar un poco este peso y tal vez aumentar también después porque la planta siempre va a necesitar un abonado claro claro se mantiene viva con cualquier tipo de tierra pero el abonado es un poco indispensable para que se pueda desarrollar vamos a ver si podemos alzar o aún no sin miedo a las raíces saben que estas plantas se regeneran muy bien y se reponen miren esas raíces están bonitas a mi parecer no se ven mal no se ven enfermas estas plantas que tienen raíces enfermas por encharcamiento se pudren hacen un una apariencia fea no se ve sano el árbol casi estamos y acá si miren las raíces lo que nunca me gustó que las raíces se me pasen es inevitable es inevitable ya que estuvo mucho tiempo en cultivo las raíces crecen rápidas y 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 continuando trajimos para hacer una lavada la lavada de raíces me costó bastante la verdad me hizo sudar vamos a proceder y no se lo vamos a mojar sino vamos a cortar vamos a cortar y como vemos un poco sucio vamos a tratar de cortar hasta acá para que se vean más las raíces desde acá, si, aquí sería bueno vamos a marcar una vez acomodado vamos a mostrar el corte para que se vea mejor vamos a poner este lado y vamos a proceder a cortar ahí todavía tierra pero igual vamos a darle para que así se puedan ver mejor las raíces aquí vamos a cortar una vamos a cortar y así van saliendo esta esta pequeña yo quito y así y así y así la más grande más trabajoso que vamos aprendiendo y eso sería todo esto vamos a hacer a un lado porque lleva peso y esto y esto vamos a limpiar y así y así y así y así y así vamos a ganar por el tiempo y yo me dejé ganar unas cuantas veces y miren lo que ha pasado se me han ido a la raíces se me han ido a ramas se me han ido muchas cosas no, hablo de podar constantemente hablo de cuidado que son diferentes como ya está pensando, adonando cuidando el sol que le de aguita cosas simples miren lo que hace y así 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 un breve corte y nos vamos a lo último y bueno gente adelante un poco ya mezclé abono que tenía acá con tierra de la que ya tenía para reactivarla y eso tiene que quedar más o menos así para que la ceba quede bien plantada y vamos a proceder a mezclar un poquito más abono con lo que ya tenemos acá y y con eso finalizaríamos miren así quedan las raíces vamos a sentar un poquito acá que queda un poco más enterrado prefiero que que sobra que falte guau esto sería así muy bien demasiado bien vamos a poner abono vamos a poner abono mezclamos con esta tierra que ya estaba acá que ya estaba acá quede bien apiñado quede bonito para que la ceba se agarre sola y con esto finalizaríamos unos tips mientras voy aquí poniendo abono la ceba tarda entre 12 a 14 años en dar flor y eso es si nosotros no retrocedemos su su cultivo a qué me refiero con eso es que si esta rama tiene ya 14 años de 12 a 14 años obviamente va a salir una flor acá pero si yo puedo retroceder el cultivo y vuelvo a los años del comienzo por eso es que cuando vemos una ceba en la calle plantada este tiene 7 8 años ya está dando flores a veces se adelantan depende del cultivo a veces las tierras donde están plantadas son buenas son bien como les puedo decir son bien agradecidas son suaves y obviamente la ceiba penetra y busca el agua que tiene que buscar para almacenarlo aquí en su tronco como sabemos al fin y al cabo de la ceiba es una planta semidesértica le gusta bastante el sol le gusta mucho igual con la humedad se lleva bien pero no en exceso y con esto finalizaríamos otro tips otros tips perdón esto quedaría así las ramas bajas no hay que cortarlas hay que dejarlas que crezcan libremente esto vamos a tensar obviamente que quede así y esto arriba también hay que tensar hay que tensar hay que tensar que sigue después de esto como pueden ver tiene cortes grandes que yo hice porque se me fue la mano y aquí otro corte grande que obviamente esto estaba grande y corte y hice que brote por acá corte y ahora voy a hacer lo mismo con este lo que tenemos que finalizar después de hacer unas tres veces más esto porque tiene que engrosar y otra vez cortar y así seguidamente cuando nos quede un lápice como este lo único que tenemos que hacer es tensar el lápice nada más ese era el truco de todo este cultivo que hemos hecho para llegar hasta acá porque la ceiba como pueden ver siempre se va a ir hacia arriba estas ramitas se han subido solas con la tensada lo único que hacemos es rectal alambramos las alambres se encrustan dejan cicatrices queda un poco estético mala estética perdón igual estas espinitas que ven acá hay que quitarlas no hay que dejarlas el único lugar que puede tener espinas es el tronco el cuerpo no las ramas y no la parte aérea se puede sino que por la estética lo quitamos y eso sería todo señores esto no lo voy a regar y voy a poner unos palitos unos ladrillos para que no se mueva y eso sería lo último para finalizar y este no es un pre bonsai aún no es un bonsai obviamente en la maceta esta no se ve tan bonito ya que obviamente cualquier planta en una maceta más pequeña se ve más grande y como pueden ver ha engrosado bastante me llevo una espina cosas que pasan y esto tiene que quedar así así señores así exactamente con una rama otra las de arriba y al final su copa que esto después lo vamos a hacer tal vez al año esto va a estar incluso más gordo y va a estar más estético por eso no lo veo muy conveniente estar podando todo el tiempo hay que dejar desarrollar y recién podar para que el tronco engruese eso sería todo señores esto será hasta estamos muy pronto subiendo videos de otras plantitas tal vez de cactus que es otra pasión que me está gustando y saludos a todos muchas gracias y y y y